Esta tarde se realizó la elección de la nueva reina del Festival de Viña del Mar, la que dejó como ganadora a Nicole Moreno Luli, quien tuvo un estrecho resultado de votos entre sus pares, porque logró 144 votos ganando a la Vanessa Borghi con 122 y Giselle Gómez con 25. Gracias por ver el video.